las redes dónde están por dónde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales amigos estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 vamos a ver por dónde andan las redes sociales y un guito el consejo administrativo de ser tv designó ayer como nuevo director del canal 4 al amigo productor de televisión iván ruiz muy bien tenemos todo esperanza de que haya buenas expectativas buenas expectativas de que haya un giro en este canal el canal del estado que atado como rezagado el canal del estado estado ha estado y van que tú te de acuerdo o no porque aquí hay gente que no quieren saber que no están de acuerdo con iván no quiero aquí 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 no en el país aunque no en el programa trabajo con él tiene una formida formidable relación hace como un par de semanas yo subí una foto lo que digo es que se presta a la a la malinterpretación que tú digas aquí hay gente que no están de acuerdo aquí en el país dije al final para arreglarlo sí entonces señores hablando en serio iván usted está de acuerdo o no pero iván un fajador no iban cuando se propone hacer algo si logró salir si logró posicionar al show del mediodía después de tantos años que el show de mediodía estaba en los mismos corquetas representadores y él le dio un giro al show del mediodía y hoy es un programa grande iván es un programa el programa número uno al mediodía el show de mediodía sin duda de televisión de televisión al mediodía y sin duda iván un tipo fajador y yo entiendo que él va a ser un buen que hará un buen trabajo en el canal 4 dice nunca pensé que un programa de radio sería que con vendiar de la competencia de la tele realidad cada vez más gracias hermano es nuestro querido andrés que tú opinas que hará iván en el cuarto yo entiendo que va a ser un buen trabajo yo creo que no pudo el canal 4 caer en mejores manos esto es sin denostar la actuación que han tenido los pasados directores pero iván es una persona que lo hemos visto ya posicionar talentos sí claro lo hemos visto posicionar programas de televisión y yo entiendo que iván le pone mucho empeño a lo que hace claro le pone mucha disciplina mucha mucha gallardía mucha pasión mucha pasión a lo que hace yo lo que pienso y quizás una opinión me dice que yo pienso y después me interrumpo en base a lo que yo pienso lo que yo pienso oye lo único que yo pienso y tengo mi duda es que iván tiene muchos proyectos de frente o sea tiene hecho del mediodía tiene si tú te pones a ver son proyectos que ya funcionan son exactos que lo deja corriendo no tiene que iván y que iván no se puede ir de ahí porque el show del mediodía que no claro aunque ya funcione solo la figura es iván iván claro que sí ya está prevenido ya está prevenida por el fin prevenida que vuelve para el 12 y ser tv en la cara que no no ser tv funciona porque también no podemos obviar de que ayer también recibir información de que tienen muy buenos equipos muy buenos y entonces lo importante es que tiene la infraestructura lo importante es que dejen a iván trabajar a hacer su programación como la tiene que hacer el gobierno lo apoye y que no apoyen es lo más importante un presidente que recibamos su apoyo buena que crea usted de lo que creen y un hito que yo creo y también y catering buenas buenas tardes no le deseamos a iván de verdad que ojalá que haga un buen trabajo ahí y que lo dejen trabajar pero ojo en carlos yo lo que estoy es sorprendido y muy admirado porque cada vez que ponche año un grito hay un equipo de trabajadores que está bajado con este que tiene que estar haciendo allá es de la vaina de tener vista panorámica tenemos vista al mar al marido trabajo buenas buenas tardes buenas 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 con carlos y lo que no se iban bien bueno bien bien que me le podría decir algo ya que va para el 4 que ponga en la programación a monkey magic yo me acuerdo cuando chiquito lo daba en el 4 le va a dar un refresh al canal 4 buenas un giro en la programación delante hermano mira ahora aprovecho esa buena relación que tiene con con iván ruiz y ponte tú no programa ya para que te independientes y bueno los integrantes del grupo bts o bts se retiran de los escenarios por casi dos años para hacer servicio militar y en la zona bt y ellas son una banda surcoreana que tiene que saber quiénes son amigos y una banda surcoreana muy muy famosa muy popular entre la juventud y pues ellos han decidido unirse al ejército y cumplir con esta labor si muy famosa muy famosa muy famosa muy famoso dame dos canciones dame dos canciones de la más pegada de lo 20 y es y me dándole un volván y él ya dijo iba a decir algo sí claro no 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 tranquilo si ya con él me viene ninguna a la cabeza no claro bueno mientras tanto señores nosotros tenemos que irnos se acabó este programa hasta mañana la noticia de dolf y la tenemos para mañana como un dvd el gusto el gusto de las 12